Hoy no pienso comprar palpitas de mar Te he preparado la cena, algo especial para ti Hambre de raza, dice. Si hay nunca venidos plantas. Pues ponemos macetas pequeñas. Y suelo de parque, que eso se raya con mirarlo. Hacemos como los japoneses. ¿Desayunar arroz con lo que sostriñe? No, podemos ir descalzos por casa. Treinta años, ¿eh? Que son treinta años. Eso pasa volando, hombre. Genial. Así que dentro de nada soy vieja. A ver, Belén, creo que seguir pagando el alquiler es tirar el dinero. Ya, pero es ganar en tranquilidad, que yo no quiero deber de nada al banco. Y luego, ¿cómo sabemos que vamos a estar toda la vida juntos? ¿Cómo que no vamos a estar toda la vida juntos? ¿Qué, qué, qué? Que no lo digo yo, que lo dicen los datos. ¿Tú sabes que se rompen 290 parejas al día en España? Esos son 12 a la hora. Vamos, que una pareja se va a la mierda cada cinco minutos. No tengo reloj. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Belén? ¿Me estás dejando? No me dejes, Belén. No me dejes. Que te quiero muchísimo. Que no me dejes, Belén. Que puedo cambiar. Que puedo cambiar. Ya está. He cambiado. Soy otra persona. De verdad. No voy a volver a hacer nada de lo que no te gusta que haga. Pero, por favor, no me dejes, Belén. No me dejes. Que te amo. Que te amo, Belén. Que te amo. Casémonos. Cásate conmigo. Si somos como Jack y Rose de Titanic. Somos como Danny y Sandy de Gris. Como Johnny Baby de Dirty Dancing. Puedo aprender a bailar. Bailamos. De verdad. You are the time. ¡Salta, baby! ¡Salta! ¿Qué es el antaje? ¿Pollas? ¡Qué vergüenza! No me estás dejando. ¿Pero por qué te voy a dejar? Pues porque solo soy un informático. Porque se me ve el cartón. Porque no hablo inglés. Porque no soy guapo. Porque en la cama... A ver, que el inglés lo se apurreas. Y entenderlo lo entiendes. ¿Y lo otro? ¿Un vinito? Tinto, por favor. Tinto, por favor. ¡Gracias! ¡Hasta!